bienvenidos amigos del canal bueno parece ser que todo lo que es concerniente a gloria camila miguel avellán y todo esto que vendió pronto en un principio en la revista y ya luego se hicieron eco social y te empezaron a dar una caña brutal sálvame todo esto bueno todos los que sabemos un poquito de la historia sabemos que miguel avellán por ser torero pues tiene relación con ortega cano conoce a la familia desde hace un montón de años y ellos son amigos como podrían ser prácticamente primos vale se ha visto desde pequeñita con lo cual que pueda haber algo no digo que no pero es que en este caso ella tiene novio el miguel avellán no sé exactamente si tenía o no tenía pareja por último pero independientemente de esto yo creo que porque ella tome algo con él comiendo porque hace a lo mejor x meses o x años que no se ven hace un periodo de tiempo importante que no se ven no creo que por eso tenga que estar juntos o sea un hombre y mujer pueden tomar algo sin ser pareja y no hay ningún problema son amigos y punto pero que tenga que salir ella a sacar otra foto para callar boca una vez más en su Instagram que eso es otra cosa que no se enteran igual que el otro día estaban con lo de Antonio David que no sabe lo que son los super gracias esto es igual en Instagram es que no pone fotos del novio en Instagram en Instagram ella eso es su negocio y pone fotos de ella exclusivamente para publicar publicar publica fotos de ella porque eso es su negocio pero en Instagram pone historia con su novio constantemente o sea que lo que os acabo de poner no es nuevo es para callar boca pero no es nuevo porque yo que la sigo para hablaros de ella me las veo a diario y raros el fin de semana que no pone una foto con su novio con lo cual hay que saber cómo funcionan las redes sociales entonces si tienes al típico becario que entiende de redes sociales y luego cuando te lo transmite a ti como boomer no me imagino no intentándose lo explicar María Patiño mira María Patiño esto es cuando le das aquí sale una historia que sí que no me cuentes historia está con él o no yo que sé de redes yo no sé de si está con ella o no yo sé de redes ese es el problema tienes que escuchar el becario María Patiño cuando vayas a dar una información tienes que escuchar el becario porque te está intentando explicar las cosas vale eso de super gracias no lo tiene Antonio David que es algo que también se está hablando no y eso de las publicaciones hay que saber diferencia entre publicaciones e historia publicaciones es porque es instagramer y influencer y vive de ello con lo cual solamente te vas a ver fotos de ella y es verdad que esporádicamente puedes subir una foto con su padre con no sé quién o incluso con su novio pero en el caso de ella no lo quiere hacer solamente quiere que la gente al golpe de vista cuando tú te metas la veas a ella para promocionar cosas vale y en la historia así que es verdad que suelen contar las influencers y los influencers un poquito más su vida y es verdad que les suben comida cuando viajan con el novio con los amigos de fiesta vale para que te genere interés a ver qué hace ahora vale pero eso suele ser las historias entonces si el becario te lo está explicando y eres boomer y no te enteras Patiño y compañía pues no metáis en esto no habléis de este tema porque luego quedáis mal no que si le ha dado un súper gracia no sé cuánto de verdad dejarlo hay cosas que es mejor dejarla así que nada amigos yo creo que con esto se cierra ya un poquito el capítulo sobre gloria camila miguel avellán estaba clarísimo yo creo que no hacía ni falta pero bueno como a ellos les gusta hacer ruido al final pues tiene que desmentirlo un poco de manera bueno con esta foto que os he puesto no un poco así como en plan zasca no pues aquí tenéis la foto no para que os quedéis tranquilos de que sigo con mi novio está todo otra bien no vais a destrozar a mí mi noviazgo por culpa de de que yo me he tomado un café o almorzado con un amigo que conozco de la infancia y que somos como primo de verdad que 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 al sur de no pero bueno es a lo que están acostumbrados a triturar a triturar machacar y exprimir a exprimir a los famosos así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo